En un procedimiento realizado por el Batallón Especial Energético de Vial Número 7 fue incautado en las últimas horas 47 metros de tubería que al parecer sería de propiedad de la empresa colombiana de petróleos. Continuamos atacando estas bandas dedicadas al hurto de la infraestructura estratégica del Estado o a la empresa Copetrol donde hay unas bandas dedicadas a hurtar cobre, tubería y pues nosotros hemos logrado articularnos muy bien con la seguridad de estas empresas y pues hemos logrado llegar a estos sitios donde ellos tienen sus depósitos ilegales. ¿Cuál es su modo operandi? La cortan, en términos delincuenciales la encaletan y esperan a que de pronto haya, que estemos descuidados en la seguridad y proceden a sacarla en vehículos, en lo que se les facilite. En otros hechos aislados fueron capturados por el delito de aprovechamiento ilícito de productos no renovables tres hombres en el municipio de Yondó, Antioquia. Y pues estas tres capturas se hace una hoy en el puente Guillermo Gaviria, creo es de resaltar esa captura que es una persona que tiene bastante madera y ha buscado de todas las formas habías y por haber de cómo sacar esa madera de forma ilícita acá. Y el otro caso es en el puente del río Sogamoso, sobre la ruta del Sol o más conocido como el puente de la Cascajera. También estos sujetos pretendían sacar una gran cantidad de madera por este sector y pues gracias a los controles del VAEF 7 sobre esta importante vía se logra la captura de dos sujetos. En total en la madera incautada fueron 58 metros cúbicos avaluados en 23 millones de pesos.